Hola a todos chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy día me voy a dar el lujazo si lo voy a hacer de conversar con ustedes sobre un libro que bueno ya lo vieron se trata de gente normal de Sally Roney acompañado de una taza de café porque el día sí lo amerita así que vamos a hablar sobre este libro que me gustó mucho tenía bastantes ganas de leerlo y me llamaba mucho la atención porque lo vi en muchos medios de comunicación booktubers hablando de este libro bookstagrammer porque había sido nominado a un premio muy importante este libro que es el el Man Booker Prize y el Women's Prize for Fiction y obviamente a raíz de eso fue publicado en muchas otras partes etcétera mucha 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 difusión de esta historia yo no sabía de qué se trataba al momento de leerlo y creo que eso fue súper bueno porque la trama es una trama muy básica nos cuenta la historia de Marianne y de Connell que son dos adolescentes que van al instituto juntos pero no tienen ningún tipo de relación y de hecho son digamoslo de alguna manera como polos opuestos dentro del instituto porque él es el chico popular el chico que a pesar de ser hijo de mamá soltera y de tener también recursos más o menos escasos él es un chico bastante popular juega al fútbol y tiene muchos amigos etcétera y por el contrario tenemos al protagonista que es Marianne esta chica que vive en una mansión muy lujosa su familia es de mucho dinero de mucha reputación pero que en el instituto es la chica apartada la chica a la que nadie le habla la niña rara entre comillas que solamente hace no hace nada más que leer y que por todo por todo por todo la molestan siempre siempre la están molestando por todo ella es la rara y así es como la ve todo el mundo entonces no pueden ser más diferentes sus personalidades dentro del instituto sin embargo digo dentro del instituto porque cuando están afuera cuando Conner se encuentra con Marianne porque la mamá de Conner trabaja limpiando la mansión de de Marianne se ven y tienen un par de conversaciones qué sé yo sobre la escuela etcétera etcétera se comportan de una manera totalmente diferente y esto genera en que por una razón x que obviamente no les voy a contar ellos comienzan a tener una relación y comienzan a conocerse algo que me gustó mucho sobre este libro es uno el tema de los personajes el misterio que hay en torno a estos personajes que si bien está narrado una primera persona este libro no nos vamos enterando a cabalidad de todo de todo de todo como son ellos ni nada ni del resto de las otras personas sino que lo vamos descubriendo capítulo a capítulo este libro otra cosa que me gustó mucho y por la que yo creo que quedé atrapada digámoslo con la narración y con la historia en sí es que te va contando por ejemplo cada uno de los encuentros que ellos van teniendo entonces no es como que te cuente todo durante un año sino que te va saltando a meses y cuando ellos se van reencontrando va habiendo una especie de capítulo nuevo digámoslo así nos vamos conociendo a ellos desde que están en el instituto hasta que llegan a la universidad y cada una de las intervenciones que van teniendo ellos en la vida del otro y como también influyen dentro de las decisiones que van tomando no es que sea súper súper mega original no es que sea un libro que te súper mega cambia la vida así de un momento para otro sino que por el contrario es una historia muy común una historia de dos chicos que se hacen amigos y que después pasan a tener una relación y después terminan pero siguen siendo amigos etcétera es una historia como de vida pero yo creo que lo que llama la atención es lo que les decía yo delante el tema de la construcción de los personajes y a la vez la construcción de la historia en sí la manera en la que la autora nos va narrando cada uno de los encuentros de estos de estos chicos es totalmente adictiva entonces empiezas a leer el libro y no quieres parar hasta que sepas finalmente qué es lo que va a suceder con ellos así como para siempre porque al no tener una división de los capítulos a no tener un corte cada uno de los capítulos tú siempre estás queriendo saber más de qué es lo que les pasa a ellos dos tienen una vida ambas bastante tormentosa marian sufre mucho sufre tanto bullying y acoso en el en el instituto como en su hogar todos creen que por ser ella de buena clase social de tener dinero qué sé yo su familia es bastante especial o súper buena o perfecta pero lo que nos vamos encontrando al interior de esta familia es algo totalmente diferente y vemos que ella sufre mucho y a lo largo su vida ha sufrido muchísimo más porque la historia nos deja entrever muchas otras situaciones de abuso que ella ha debido pasar pero que no nos relatan en la historia y a la vez tenemos el personaje de con él que si bien en el instituto era un chico bastante bastante popular pero cuando llega a la universidad se da cuenta de que él ya no está dentro de la comunidad ya no está dentro del instituto donde todo el mundo lo conoce y donde siempre lo han conocido sino que se enfrenta a la realidad de conocer a gente nueva y esto hace que él tenga que decir oye quién soy qué es lo que quiero hacer y cómo me voy a presentar a la gente entonces el sacar a este personaje de con él de su de su zona de confort digámoslo así hace que en el personaje se generen muchos sentimientos encontrados yo ando de varias citas dentro del libro y de hecho después las traspasé a mi diario de cuarentena y abajo de cada una de las citas iba escribiendo el por qué quería anotar eso que sentía que se yo y me di cuenta de que sobre todo al inicio de este libro me sentí muy identificada con ambos personajes porque son personajes que no saben qué es lo que quieren que no saben qué es lo que va a hacer con su vida que tiene muchas interrogantes y por un lado Mariana está sufriendo mucho el bullying y por otro lado con él está sufriendo mucho eso de cumplir las expectativas de la gente pero realmente no saber qué es lo que él quiere entonces hay otras situaciones que hacen que yo me identificara no con la persona que soy ahora sino que con la persona que en algún momento fui más cuando era más adolescente entonces eso también me habla a mí de que la autora narra también y supo conectar con sus personajes supo describirlos de muy buena manera con Marian era distinto porque todo sucedía solo entre ellos dos hasta las cosas incómodas o difíciles con ella podría hacer o decir lo que quisiera y nadie lo sabría nunca pensar en ello le generaba una sensación vertiginosa delirante ahora tiene un sentimiento de invisibilidad de insignificancia sin reputación alguna que le sirva de carta de recomendación para nadie pero en el fondo es un libro que me gustó mucho es un libro que creo que me sacó de mi zona de confort y volvió un poco a a estos libros que yo leía hace mucho tiempo atrás y que me hacía mucho reflexionar sobre la vida y pensar sobre qué era lo que yo quería algo así como una mente filosófica de qué es lo que yo quiero para mi futuro digámoslo así y eso así que bueno hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado cuéntenme si ya leyeron gente normal si planea leerlo etcétera que les ha parecido cuáles son sus opiniones y si alguno de ustedes vio ya la serie que está haciendo la BBC que me pueda comentar abajo porque yo tengo muchas ganas de verlo y de hecho el soundtrack que está en Spotify está súper bueno entonces me llama mucho la atención la serie en cuanto la consiga la voy a ver obviamente porque me encantan los dos personajes así que eso les dejo como siempre todos los links a mis redes sociales abajo en la caja de la descripción espero que estén súper bien y que nos veamos en un próximo vídeo adiós chao un próximo vídeo 2 2 3 3